Las peleas entre animales salvajes pueden producirse por diferentes motivos, dependiendo de las especies involucradas y el contexto en que se encuentran. Estas situaciones en la naturaleza suelen relacionarse con disputas por territorio y las hembras en el que lo habitan, o bien en acciones defensivas para protegerse a sí mismo y a sus crías o miembros de su manada. Hoy veremos otra selección de batallas de animales captadas en cámara. Si te gusta este tipo de videos, sé bienvenido al capítulo número 41 de la Ley del Más Fuerte. Esta leona adoptó sus dotes de caza en una sequía severa. Y por eso ahora sabe que estando cerca de cualquier fuente de agua, es el anzuelo perfecto para atrapar presas agotadas que han venido a saciar su sed. El depredador nota un gran antílope cudo y decide hacer un solo ataque. Mientras el antílope está distraído por el agua, la leona se arrastra silenciosamente lo más cerca posible. Y en una corta persecución ataca al antílope y este es derrotado. La Marta es una especie de mamífero carnívoro de la familia Marta. El comportamiento de caza de la Marta se puede ver claramente en este video. El mono herido no pudo trepar el árbol ni moverse correctamente. Las Martas notaron esto y aprovecharon la situación. El mono solo fue capaz de defenderse con algunos movimientos. Aunque las Martas no son tan grandes en tamaño, estaban resultando muy difíciles de combatir. Al final las Martas lograron con gran rapidez eliminar al mono. Este pequeño impala nadaba en el lago. Y en la orilla lo estaban esperando los perros salvajes africanos. Estos estaban esperando a que se quede sin fuerzas para nadar. Pero un perro más atrevido se lanza al agua. Pero lo que sucedió después dejó a todos sorprendidos. De la nada, un enorme hipopótamo se lanzó al agua. Y con sus mandíbulas apretó al pobre impala. Sacándolo instantáneamente. Los perros salvajes estaban igualmente sorprendidos. Parados en la orilla, los perros salvajes pronto aceptaron que el impala ya no era suyo. El siguiente momento muestra claramente por qué la gente en las aldeas indias a menudo tienen una mangosta de mascota. Esta persona filmó como una cobra se metió a la caza. Pero la valiente mangosta inmediatamente se abalanzó y comenzó una batalla entre ellos. La cobra simplemente se defendió en una esquina. Pero luego comenzó a ganar más espacio a medida que atacaba. Rápidamente encontró la manera de escapar. Pero la mangosta en ese momento la muerde por la cola. Rápidamente la cobra no puede contra su archienemigo y huye por un agujero en la tierra. A pesar que la caricatura del rey león y sus babuinos son verdaderos amigos. En la vida real es todo lo contrario. Aquí hay toda una bandada de leonas persiguiendo a un babuino con un cachorro en las rocas. Rápidamente lo atraparon y lo eliminaron. Acá hay otro momento interesante con un babuino que se esconde de la leona en un tronco de árbol bajo. El felino lo agarra rápidamente y con mucha facilidad. Estos superdepredadores se encontraron con un poderoso depredador tomando el sol y quisieron probar suerte al atacar a este reptil. Pero el cocodrilo se defendió con éxito de todos los ataques de los leones. Y rápidamente se dieron cuenta de que esta presa era demasiado difícil para ellos. Esta vez la nutria quiso probar suerte con una anaconda verde. Pero está claro que por el tamaño se le hace imposible. Tal vez pudo haber atacado pero con más nutrias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!